Bueno, acá estamos nuevamente en un nuevo episodio de RutaCervecera.com Estamos en la recientemente instalada o terminada de instalar, digamos, planta de cerveza mosto y aquí, bueno, Gonzalo nos va a dar un tour y nos va a contar también un poco más acerca de la historia de la cervecería y todo lo que tuvo que ocurrir y vamos a poder instalar esta planta. Ahí tenemos malta. Sí, 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 son los restos que van quedando de producción y que también los voy a ocupando para las próximas que vienen. Claro. Por acá tenemos un pequeño patio, si voy a hacer una barriguita. La infaltable. Sí, tenemos los equipos que son como más ruidosos y que necesitan ventilación para que su funcionamiento sea óptimo y su vida útil sea más duradera. Todo lo que es la compresión de la cámara y el equipo chile del marco frío. Es decir, como que está terminado, no está terminado. No, por supuesto. Es como siempre, bueno, siempre faltan más cosas. Es una pequeña planta, pequeña, pero es funcional planta de mozzi con un ablandador. Además, a veces es que la planta, el agua de esta zona de Santiago es bastante dura y la verdad que preferimos optar por setear el agua en base a los requerimientos que necesitamos para cada una de las recetas. Así que no, bien. Entonces, un estanque allá, eso es agua. Agua ya producida. Sí, porque como una planta chica no produce los litros en línea produciendo cerveza. Un día yo hago dos despachas. La olla son de 500 y los fermentadores son de 1000. Tengo que tener el backup de agua ya lista para producir. Ahora, si la planta fuera más grande, eso funciona en línea, pero son muchas lucas más. Entonces, pero no ha funcionado re bien. Acá tenemos nuestra camarita chiquitita. Está todo nuevo ahí. ¿Qué lucro? Ah, bueno, ahí está escrito los lucros. Bueno, trabajamos varios, varias de varias variedades tratando de envolver entre lo nuevo que es todo y la alta tendencia de lucro asustoso, pero también nos gusta lo antiguo. Las modas son un poco... Yo vivo en un país que es sensacionalista. Entonces, todo lo que sale en el momento causa sensación y se tiende a dejar como lo que siempre está. Por ejemplo, uno de los casos que ahora ya casi nadie nace cervezas como de las conocidos, las nuevas que salen, por ejemplo, con Cascade y el Cascade siempre ha estado. Bueno, está como casi en el ADN nacional del cervecero chileno. Bueno, tenemos de primera instancia el agua que la tenemos tratada y la tenemos... Tenemos agua producida para producir el doble batch. Aproximadamente nos estamos demorando 12 a 14 horas, dependiendo la receta. Tenemos el agua producida de la planta osmosis, ablandada también ya. Y después esa misma agua la vamos pasando por la caldera a 60 grados. Esta caldera mural, califón caldera, tiene las dos funciones. Donde un califón nos llega a esta temperatura de 60 grados Celsius. Entonces, más o menos en una hora se llenan como 380, casi 400. Entonces, mientras estamos avanzando con un proceso o en el primer batch, estamos llenando ya con una temperatura más alta. Entonces, vamos siempre acortando los tiempos. Y en definitiva, cuando uno está haciendo doble batch, todo se trata de optimización, de acortar tiempo, que es la clave. Y que también no pasarla mal para no correr riesgos de la producción. Claro, o sea, lo típico, por lo menos de lo que yo he visto, es que se calienta el agua en el mismo estanque. Claro, claro. Ahí como que se espera que se caliente ahí, y ahí se... Sí, sí. Y ahí se va a la secación. Bueno, aquí... Aquí como que ya llega, ya se llena caliente. Claro, ya llega a un punto, pero igual no alcanza el punto, por ejemplo, para hacer una cerveza más maltosa, para activar la alfa milasa. Necesitamos temperaturas más altas, más arriba de 60. Y sobre todo cuando estamos llegando a un temperature strike de 80, para la infusión ahí de la esmalta y del agua. Entonces, claro, llego a 60, pero le doy el último golpe en base a los quemadores que tenemos ahí de alta presión, de mediana presión. Así que ahí controlamos las dos. Acortamos los tiempos y después regulamos con los quemadores. Y después ya empezamos en el proceso tradicional. Bueno, este es un proceso súper básico en el que estamos trabajando, que son las tres ollas y ahí un macerador con doble fondo. Tenemos el cocedor Whirlpool y un estanque de agua de cervecera y estanque espera también lo ocupamos. El intercambiador de placas para bajar la temperatura después del cocedor. Vamos, sí, el que está ahí. Y bueno, la agua caliente la vamos para después limpiar el piso y optimizar un poco porque ya sale a una temperatura bastante buena como para estar limpiando. Sobre todo en invierno. Sí, sobre todo en invierno. Así que ya y después por manguera nos vamos a los fermentadores. Nos vamos a los fermentadores. ¿Y esas mangueras por dónde pasan? Las vamos colocando y sí, sí, sí. ¿Se van aumentando? Sí, las vamos subiendo. Y ahora tenemos tres fermentadores. Está llegando un cuarto de mil y más el chiquitito de 500 que parece cualquier cosa como menos que fuera de 500. Entonces se ve mucha la diferencia entre 500 y 1000. Pero no, pero es súper funcional, aperrador, el fermentador. Fermentadores isobáricos están fermentando isobáricamente, madurando isobáricamente. Tenemos un compañero, tenemos dos compañeros chiquititos con los cuales hacemos los dry hop, los cultivos, las cosechas, levadura. Es que cada seta de scoping ahí se deja estar en un tiempo, ¿no? El lúpulo. Y de ahí se le agrega algo. Claro, se tienen que disolver los pellets. Son unos minutos. ¿Ah, el lúpulo? Sí. Porque ahora se siente el olor del lúpulo. Sí, 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 sí. Bueno, aparte que ya está fermentando, la de al medio está fermentando y ese es el rojo como un hacha. Es nuestro American Amber Ale y tiene tres lúpulos. Tiene Centennial, Cascade y Northern Brewer. ¿Ya? Así que está el segundo día de fermentación. Los otros ya se fueron a maduración. Ayer los otros dos fermentadores están madurando. Una está jugosa y la otra es una doble IPA que estamos sacando ya para la semana del 8. Así que nada, pues ahí se puede ver cómo está fermentando todavía esto. Así que le queda harto rato. Ahí está el lock. Claro. Después de eso, esto ya carbonatamos acá. Bueno, filtramos con frío, bajamos la temperatura con frío, bajamos todo el trube en frío y después carbonatamos y después aquí mismo llenamos los barriles contra presión. O en el caso de que tengamos que hacer botellas, que es la idea, tenemos la llenadora isobárica ya que la vamos a implementar. Ya hemos sacado algunas pruebas, nos falta seguir afinando detalles, pero no, va bien, va bien. Gracias. 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 Gracias.